Buenos días a todos. Muchas gracias por esta invitación. La verdad es que ha sido una sorpresa, pero voy a ser muy breve. En primer lugar, felicitar a la Federación de Servicios Públicos por tan brillante organización. Y, ante todo, deciros que lamento, una vez más, tener que estar como invitado, porque todavía hay trabajadores de la función pública que tenemos algunos derechos restringidos. Y entre ellos, aunque parezca mentira, pues está el no podernos afiliar a los sindicatos de clases todavía. Y digo todavía porque parece ser que esta reivindicación ya histórica parece ser, vuelvo a repetir, que ya va a ser corregida por nuestros compañeros del Partido Socialista, que ahora mismo están en el Gobierno. Es una grata noticia que me han dado y que, bueno, el director general de la Policía y de la Guardia Civil, compañero Francisco Velázquez, que ha estado como invitado en este Congreso, me acaba de confirmar. Bueno, esperemos que ello sea rápido y que para el próximo podamos estar como miembro de Pleno Derecho ahí con todos vosotros. De todas maneras, no me gusta quejarme porque hay otros compañeros, en este caso los de la Unión de Guardias Civiles, que están mucho peor que nosotros. Y espero y deseo que tarden mucho menos en conseguir estar en plenitud de derechos como ahora estamos nosotros. Nada más, desearos, y estoy seguro que sí será, que de este Congreso sacaréis unos acuerdos y unas resoluciones que serán beneficiosos para todos los funcionarios públicos. Muchas gracias. 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 Gracias.